...ecuatoriano, el Club Sport M&E y muy gallardamente está intercambiando con Achillier camiseta blanco y la gente se lanza sobre los héroes azules que le han dado este campeonato al Club Sport M&E. Dos estrellas, 57, 61, 65, 72, 79, 89, 93, 94, 2001, 2002, 2013, 2014, tiene tres bicampeonatos y dos estrellas el equipo millonario. Bueno, estamos aquí en la parte baja del Estadio George Chapel, cuando tenemos imágenes emocionantes. Óscar Bagui celebrando, abrazándose con sus compañeros, también Luis Hidrogo, Jorge Huabo lo vemos pasar por acá. Es un poco difícil rescatar declaraciones en estos momentos de los jugadores. Lo que quieren es abrazarse, celebrar en un tumulto de gente, de periodistas y de fotógrafos que quieren captar las mayores de las imágenes. Todo el profesor Gustavo Quintero también camina, camina, corre y lo que trata es de abrazarse con todos los chicos. La celebración con Osvaldo Lázaro también, el abrazo que ustedes también vieron también en la pantalla de DirecTV Sports. Un poco complicado, las lágrimas de Esteban Andrés, la verdad, impresionante verlo a Ángel Mena llorar. Llora, se le caen las lágrimas a Ángel Mena, pero lo que quiere es ingresar al camerino. Esteban Andrés, a ver, por acá, escuchemos un poco el abrazo de Esteban Andrés también. Cristian Garana. ¡Bueno, buen, buen, buen! Mena campeón, se lo logró Esteban, se lo logró. Gracias a toda la familia de todos los jugadores. Ustedes no saben el sacrificio que hicimos para llegar a esto. Noches, concentrados, viajes, 7, 8 días, 10 días sin la familia. Esto es todo mérito de ellos. Esteban, ¿cuál es la cámara a largo de la temporada? La humildad, el trabajo, el sacrificio. LML, es un humilde caminando día a día. Esta hinchada, Esteban, esta hinchada. La hinchada siempre nos apoyó. Cuando perdía finales, también estaba, hoy se lo merece, carajo. Bueno, ahí están las palabras de Esteban Andrés, precisamente, las lágrimas. Me parecía que Sebastián Decker también tenía invitados, no sé si me pide el paso. Ok, Sebastián, nosotros continuamos por ese sector. Bueno, escuchemos entonces también las declaraciones de Pedro Quiñones, las lágrimas que corren también por su rostro. Sí, sí, sí. Dios es grande, es gusto. ¿A ti le dices este truco? No, no, a Dios primeramente, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre. A todas estas hinchadas, miren ustedes, ustedes se dan cuenta. O sea, es difícil expresar ahora lo que siento, estoy cansado, exhausto. Pero no me olvido de Dios. ¿Pensaste en algún momento? Bueno, esta de las palabras de Pedro Quiñones es un poco complicado también el acceso por la gente, por el cable. Sí, en el campeonato, nada más. Bueno, pero vamos a ver si tratamos de conversar con Pedro. Con palabras, no puede, no, no me alcanza. Está un chelera para agradecer. Bueno, perfecto, nosotros seguimos por acá en el borde del campo, mientras tratamos también de acercarnos a Pedro Quiñones, un poco complicado. A ver, acá Pedro, ¿dedicado para qué? Esto va para el Chucho también, Pedro, se lo prometiste el Chucho. Sí, a mi compadre. Muy triste una vez, no estuve dentro de la nómina del Mundial. Pero bueno, Dios me recompensó y ahora esto me da tranquilidad. Sé que nunca desconfí de mis condiciones, nunca desconfí del trabajo, del esfuerzo. La tercera es la vencida, Pedro, tercera final y ahora sí se consigue contra el rival acérrimo, el Barcelona. Sí, así es. Ahora hay que pensar, los hinchas ya ahora, ahora le dimos el bicampeonato, ahora hay que pensar en el tricampeonato. Y también en copas internacionales, ¿no? Perdón. Copas internacionales también. Sí. Bueno, perfecto, por acá sigue Pedro Quiñones, bueno, ingresando al camerino. La verdad es que bastante, bastante gente acá, bastantes periodistas, compañeros. Nosotros permanecemos en la planta baja. Realmente esto es una locura, es la fiesta del fútbol que se vive. El MLS puede festejar en su casa, la gente grita y es porque Pedro Quiñones no ingresó al camerino. Acude donde está la gente, precisamente, de la Pío Montúfar. Así que nosotros vamos a continuar en la planta baja porque...